Este es un atardecer. Miren que bonito. Están dando un lanche. Están dando un lanche. Este es un ancho. Miren. El ancho es mas profundo. No estamos sacando. No. Pues mira mañana te trajes una pala y los escarabas. Con una pala va a ser mejor Una pala, una asadona Una pala, una asadona Y luego le pedí la excavadora marroquina Mira que bonito se puso el sol Suave, suave, mire Mire nomás Este es un bello atardecer Esa es la bola que le tiene que dar chance a ella Esa que viene ahí Ya viene la otra atrás Entonces no deja margen No deja margen para que ella pueda correr A buscarlos Ahí viene la otra No se puede así ¿Cuántos son? Siete tubos grandes Después siete pequeños Siete bolas grandes Después siete pequeños Por eso es de que cuesta que tiene el espacio Siete bolas grandes Siete que usted las avionda No, no cuento las olas Y que les cuenta Las cuento a ver cuántas calles de las rotas Y luego cuento a las pequeñas Ahora si le dio margen Pero ahora no los va a ver No hay No que ahora si le dio margen el agua Pero hoy no quedaron Porque como no todo el tiempo quedan Por eso Ya lo vio Ya lo vio No era Bueno, ni modo Ya vienen las olas pequeñas Ahora si da margen ¿Quiere ir para allá? ¿Quiere ir para allá? ¿Quiere ir para allá? No le dio espacio Y los escarpó Y los escarpó Y no los escarpó Ni modo No todos los días Se come carne Ahí lo trae No ¿Quiere ir para allá? No ¿Quiere ir para allá? No Pero le llegó la ola también Más bonito No puede estar el sol ahorita Miren Si está bonito Eso está bonito ¿A poco no está hermoso eso así? Eso no tiene el gusto Uno de verlo todo el tiempo Afanado en los quehaceres de la vida Todo el tiempo Y ustedes no lo hacen No lo ven Miren Aquellas muchachas Corriendo Brincando Andan felices de la vida Y yo disfrutando De este atardecer Tan hermoso Y este sol tan maravilloso Miren nomás ¿A poco no es bonito? Ah van corriendo Si es bonito En su plenitud Está el sol ahora Miren nomás Ese es mi sol El que va adelante Esto es lo que me gusta ver a mí Cuando ya está cayendo así Que se está queriendo meter Chuladita Usted Se ha puesto a contemplar el sol Cuando se está metiendo así Cuando se está yendo en el horizonte Miren nomás Se fue Ahí va Mira todo lo que da Y eso quiere decir Que ya la noche ya viene Porque ya la luz del sol se va Pero a mis espaldas Tengo la luna Que ya está avlumbrando también Si es bonito ¿Verdad? Miren como va Ya casi se fue Y acá se termina de meterse ¿A poco no son bonitos los atardeceres? Y más en la playa Miren Aquella bola de juego Ya se está acabando Como está entrando al agua Al mar Se está apagando Miren Miren nomás Lo que quedó Una chispita Desapareció Todavía trae ganas Todavía de agarrar La chiquil De la mujer Y ahí lo trae ¡Córrele! ¡Córrele! Yo te decía que le corriera A la chiquil Sí Ahí está la luna Se mete el sol Y sale la luna Ya ve Miren nomás Hermosura Y ahí lo trae Sí No está mal Que se le vaya Se le fue ¿Dónde? Oh sí Allá arriba En el cielo Se está quemando Y así es amigos Aquí andamos Disfrutando De esta linda tarde ¿Qué le vas a decir A los suscriptores? ¿Ah? A apoyándolos ahí Ah gracias Gracias por apoyarnos ahí Gracias a ustedes Ya somos más Y se los agradezco A todos Los que han compartido Los videos Gracias Los quiero Bendiciones Miren ¿Qué pasó? Haciendo ejercicio Haciendo ejercicio Haciendo ejercicio Lo que pasa Que andas practicando Pero ya bailas El sábado Sí Está bueno Voy a bailar La cumbia De nadie ¿Cómo se llama? A ver ¿La maite también Baila cumbia o no? Ya Bailando ¿Cuál es la canción ¿Qué? A mí me gusta Andar de pelo suelto ¿De qué? Jajaja A mí me gustan Las pupusas A mí me gustan Las pupusas O de chicharrón Más ricas Las de chicharrón Así es mis amigos Bueno pues Saluditos Ahí Hasta allá En casita Diosito lindo Me los guarde Me los bendiga Saludos A Manuel Ábalos Allá A Maximiliano Pedro Barrientos Saluditos Diosito me los bendiga Cuídense mucho Bendiciones Se fue Allá va corriendo La muchacha Bueno pues Y así Los dejamos con esta Hermosura De colores De esta preciosa Tarde Que Diosito Santo nos ha regalado ¿Verdad? Bendiciones Cuídense mucho Y los dejamos con unas palabras De la señora María Lo agarré Pero estaba chiquito Así que lo dejo Que se entierre Y se desapareció Bueno Bueno ya Bueno Y así nos vamos despidiendo De esta linda y hermosa tarde Que Dios nos ha regalado Aquí miren En compañía del mar De la playa De la familia Y el amato Por supuesto Los achiquiles No me lo vas a creer No vas a ir para la cena Ah rico Bien doradito ¿Verdad? Sí doradito Con tomate Y Chile dulce Chile picante Y unas tortillas tostadas Sí Unas tortillas tostadas ¿Cómo las de anoche? Wow Rica Rica Así estamos aquí Esperamos Que usted Contenido Que siempre Les enviamos A ustedes Que esperan un día Ustedes nos acompañen A vivir Estas aventuras En esta hermosa playa Y espero les guste Así que Como siempre Pidiéndoles Compartan los videos Toquen la campanita Para que les salgan Las notificaciones Cada vez que veamos videos Y así Podrán ayudarnos A tener más suscriptores Bendiciones a todos Allá en Cantita Que Dios me los cuide Y una feliz noche Porque ya está Poniendo el sol Ya se puso Ya se puso Ya Feliz noche a todos Los quiero Bendiciones 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 Bendiciones